Con tu mirada que me domina y en tu sonreír que me fascina, es como un imán en el canón. Con tu mirada que me fascina, es como un imán en el canón, es como un imán en el canón, es como un imán en el canón. Con tu mirada que me fascina, es como un imán en el canón, es como un imán en el canón. Con tu mirada que me fascina, es como un imán en el canón, es como un imán en el canón. Con tu mirada que me fascina, es como un imán en el canón. Todos entre ellos son Los que se duelen parando por mí Sus palabras Quisentarse cuenta Que en su dicha se encantan Y se cumplirán Y se dividirán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!